Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Se reportan cinco personas heridas. La causa fue que un camión colisionó con un vehículo particular. Aparentemente, el piloto del camión se encontraba en estado de ebriedad. Y el señor Manuel de Jesús Andrade, quien era el que conducía el vehículo, que quedó con serios daños de consideración. Ustedes pueden observar en estas imágenes y las cinco personas que resultaron heridas y se salvaron prácticamente de milagro como consecuencia de este percance. Sin embargo, la persona que resultó más afectada, el piloto del vehículo particular, indicó que aparentemente el piloto del camión se conducía en estado de ebriedad. Escuchemos a don Manuel de Jesús Andrade, quien nos da información sobre el problema. Mi nombre es Manuel de Jesús Andrade, soy originario de Jalapa. Llevaba a mi esposa y a mi suegra a LICS, de accidentes, y a mi esposa también a la policlínica, a unos exámenes. Lastimosamente, ahorita aquí en este cruce, un camión nos pegó en la parte de atrás, nos descontroló. Y sí, vemos que es un accidente bastante grande. El camión está destruido totalmente. Mi vehículo, gracias a Dios, pues tiene muchos daños. Espero que las personas que iban en el camión sean conscientes de ahí y me reconozcan, porque la verdad es que un vehículo que lo acabo de estar comprando no hace mucho, yo, verdad, que lo tengo y todavía lo estoy pagando también. Bueno, mi esposa se llama Gladys Gómez y mi suegra, Enilia Jiménez, verdad. Ahora son las autoridades de tránsito quienes tendrán que determinar si el piloto del camión conducía en estado de ebriedad y provocó este percance. Si bien es cierto, los vehículos quedaron prácticamente fuera de la cinta asfáltica, siempre provocó algún tipo de problema vehicular cuando las personas se detenían en algún momento para observar el accidente de tránsito. Hay lluvia también en este sector, también se reportan lluvias en Cobán, el puerto de San José y otros lugares. Así que si usted va a movilizarse, por favor, mucha precaución. Esto derivado de las lluvias que afectan el territorio nacional. ¡Gracias!